El opositor Ángel Santi Esteban está en una celda de castigo y en huelga de hambre, una situación que la familia ha denunciado ante la comunidad internacional. Jorge Río Pedre habló con la hermana de este conocido escritor cubano. El opositor Ángel Santi Esteban continúa sometido a tratos crueles y degradantes en algún centro penitenciario de Cuba. Su hermana le envía un mensaje solidario. Mi hermano recibió una carta de él de su puño y letra donde me dice que él está feliz con lo que está haciendo y me pide disculpas porque yo esté sufriendo por él. Entonces lo único que puedo hacer es apoyarlo, estar de acuerdo con todo lo que hace y decirle que no está solo. Aunque él ahora no lo pueda ver, no lo sepa porque está en una celda de castigo y está renunciando a la comida que le dan, que sí que está en huelga de hambre. Periodista y escritor galardonado, Santi Esteban no vacilaba en denunciar la represión gubernamental. Esto es decir, al mismo tiempo que están tratando de vender una imagen en el exterior de que en las prisiones cubanas no pasa nada, hay un periodista, un hombre que fue injustamente a prisión, condenado a cinco años, en una celda de castigo, en huelga de hambre, desconocemos incluso en estos momentos su esparadero exactamente, sencillamente, porque no quieren que él le diga a la prensa extranjera lo que está ocurriendo en las prisiones cubanas. Hasta el momento nadie sabe dónde está Ángel Santi Esteban, de modo que familiares y amigos sugieren que si verdaderamente Raúl Castro está abriendo las prisiones a los periodistas, podría permitir que estos vean al opositor cubano. Responsabilizo al gobierno de los castros, porque ellos quieren ocultar que en Cuba hay disidentes, en Cuba hay disidencia, y ahora lo ocultaron de unos periodistas que fueron a entrevistar allá, se lo llevaron esposado, no sabemos realmente dónde estamos porque la abogada no lo ha podido ver. Hoy en la mañana la abogada fue y puso la denuncia en la fiscalía, que no le dejan ver a su cliente.